El malestar es muy fuerte, duele mucho los huesos, mis síntomas empezaron el día miércoles. Desde su cama en el hospital lo ha izado y a Nancy se da fuerzas para contarnos su experiencia luchando contra el dengue. Desea que su testimonio ayude a otras personas a evitar contagiarse de una enfermedad que puede ser mortal. Emergencia, todos los casos es dengue, estoy en reposo, no tengo fuerzas. Día 6 es la fase crítica, es donde más cuidado hay que tener para que no haya sangrado. El dengue ataca tanto a adultos como niños. En Chacracayo un grupo de menores se contagió durante un retiro. Según el padre de uno de los chicos, los síntomas fueron fiebre alta, dolor de cuerpo, cansancio extremo, a lo que se sumó falta de apetito por varios días. En un principio confundieron la enfermedad con la COVID-19. Yo tengo que estar mirando el dolor abdominal, el decaimiento, el trastorno de conciencia, detrás de los ojos, un dolor muscular muy llamativo. Es como si nos hubiera caído un pelotazo en la cara, duele las vistas, los ojos. Según la sala situacional diaria del dengue, a la fecha en el Perú se han reportado 72 fallecidos y 69.534 casos. En Lima ya son más de 3.500 pacientes diagnosticados. El 90% de casos son de incisiones de alarma, tales solamente tienen que ir en una emergencia, tienen fiebre, que no denota una emergencia, puede ir a un establecimiento del primer nivel. El uso de repelentes y no automedicarse son claves para no complicar su estado de salud. Los niños pequeñitos, los menores de 5 años, los adultos mayores, también las gestantes, son los grupos que se pueden complicar. San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Ate son los distritos con mayor número de personas contagiadas. Solo en la posta de la cooperativa Alfa y Omega en el distrito de Ate se han reportado 125 casos de dengue en lo que va de este año. El 40% de los casos de dengue confirmados son autóctonos, es decir, que se han contagiado con mosquitos, con picadura en nuestra jurisdicción. En Chaclacayo, vecinos de las zonas de Villa Mercedes y Santa Rosa pusieron de su bolsillo para fumigar sus casas y los canales de regadío abandonados. El zancudo pone y deposita sus huevos en el agua, floreros con llenos de agua, reemplazar esta agua por arena o por tierra húmeda. En la región Callao, tras los 159 casos detectados de dengue autóctono de Dirección Regional de Salud, intervino 13 mil viviendas con acciones de fumigación. A nivel nacional, Piura encabeza la lista de contagios con 19 mil 324 casos, seguidos de las regiones de Loreto, Ucayali e Ica. Una situación que ha elevado el nivel de alerta epidemiológica a fin de evitar más muertes. Y a esta hora vamos a actualizar las cifras porque realmente, Mónica, como adelantaba, son de cuidado. Esta es la situación de contagios de dengue en nuestro país. Veamos Piura, son 19 mil 324 contagios, 12 fallecidos. Lambayeque, 4 mil 396 contagios y 9 fallecidos. En Lima, 4 mil 844 contagios, que si sumamos a los del Callao, ya superamos 5 mil, por suerte, sin muertos registrados. Ica, 5 mil 916 contagios, 16 fallecidos. Seguimos en el mapa, Loreto, 7 mil 199, hay una persona fallecida por dengue. San Martín, 3 mil 720, 7 fallecidos. Ucayali, 7 mil 103, 9 fallecidos. Junín, 2 mil 262, 6 fallecidos. Madre de Dios, que es muy pequeño en población, hay que mirar la cifra. 1 mil 747 personas contagiadas con dengue, una persona fallecida. Las cifras hasta el día de hoy, 8 de mayo, cierre de esta información, llegan los casos a 69 mil 534, de los cuales fallecidos hay 72. La fuente es en Minsa. Hay que tener en cuenta que esto va increciendo, va creciendo. Y los zancudos que contagian el dengue son los que reposan sobre todo en aguas. Y muchas de estas, aguas limpias, porque ahí ponen los huevos.